¿Qué es el abogado Luis Di Falco? Bueno, básicamente lo que estamos fallando es la educación. Tenemos un problema cultural muy grave con el tema de la seguridad vial. Creemos que la ley no es para nosotros, que no se aplica a nosotros, que estamos fuera de todo eso. Por eso vemos vehículos, incluso en este fin de semana hubo muertos en los cuales iba más gente de la permitida en un vehículo. Si vemos el promedio de edades también tiene que ver. La gran mayoría, 90% de la gente, 95% de los que murieron son menores de 45 años. Y edades de gente muy joven, 16, 23, 21, que está dentro del rango etario en que la gente más muere en accidentes de tránsito, que también tiene que ver con la edad. Exceso de velocidad, exceso de confianza. Este fin de semana no fue favorable el tema de las lluvias. Las lluvias también repercuten, porque si le sumamos velocidad a pavimento mojado, el auto no tiene la misma adherencia que con un pavimento seco. Por consiguiente hay que manejarlo más despacio. También fallamos en eso. Después tenemos un problema el viernes, por ejemplo. El viernes acá en Posadas un muchacho en una moto atropelló a una anciana, la mató y se escapó. Lo corrieron, no lo pudieron agarrar hasta ahora. Entonces estamos en un serio problema. El muchacho no llevaba casco, no llevaba patente, absolutamente ilegal, todo lo relacionado con eso. Y después pasando por todo tipo de accidentes que hemos tenido. Motocicletas siempre están presentes en las muertes por accidentes de tránsito. Acordate que el 73% de los accidentes que tenemos están protagonizados por motociclistas. Es una constante que no baja. Y la gente cree en su gran mayoría que la mayoría de los accidentes que pasan en misiones tiene que ver con turistas, con gente de afuera que no son de acá, que no conocen. Y la verdad es que el 98% de los accidentados son nuestra gente. Son misioneros que viven acá, trabajan acá y que se matan. En un porcentaje mayor al 50% viven en las ciudades. Y los accidentes están dentro de la ciudad y no en la ruta. Por más que sean más espectaculares o más visiblemente gráficos, los accidentes en rutas. Además son gente que dice justamente, a mí nunca me va a pasar esto. Correcto. Esa es la constante, Aníbal. La gente cree que no le va a pasar. Y el hospital está lleno de gente que cree que no le va a pasar y que le pasa. Y también los cementerios, lamentablemente. Por eso hablamos al principio de que es un problema cultural que tenemos que revertir. Necesitamos un cambio cultural de todos los participantes en esta cuestión para poder cambiarlo. Mayor compromiso también y reglas claras y algunas cosas más. Ahora que hemos focalizado el problema concreto, el nudo del problema que es la falta de cultura vial. Si tuviéramos que hacer una campaña real en Misiones para que sea efectiva, ¿cómo deberíamos hacerlo? Yo creo, básicamente hace muchos años que lo vengo diciendo, tenemos cuatro problemas fundamentales. El problema cultural, el tema de los controles. Tienen que ser controles inteligentes, controles dinámicos. No controles estáticos que estén parados en las rutas. Tenemos algunos problemas de infraestructura. La infraestructura es, por ejemplo, por decirte algún lugar, tenemos lugares donde se junta agua. Cuando llueve, por ejemplo, los autos vienen a alta velocidad, se produce aquaplaning, que es el planeo del vehículo de arriba del agua, y terminan despistando. Algunos lugares donde falta señalización, en algunos lugares donde falta semaforización, que son lugares emblemáticos. Nosotros tenemos incluso acá en la ciudad de Posadas, lugares donde se repiten constantemente los accidentes. Por ejemplo, la avenida 213, o la Alicia Moró de Justo. La Alicia Moró de Justo, por decirte la 40, 40 en Jaureche, 40 y 115, 40 en la entrada y está en Beminí. Ahora tenemos problemas en el acceso este también, que teníamos, pero ahora tenemos más porque hay mayor circulación de vehículos. Son lugares donde, si vos tenés un problema, tenemos que decir, bueno, si acá la gente choca, ir, muchachos, los que están dedicados a la cuestión, te parás en el lugar, bueno, ¿qué podemos hacer? Que el semáforo, lomo de burro, controles dinámicos, lo que sea, implementar un plan, establecer metas. Lo que necesitamos es establecer metas, no ponernos a mirar, bueno, y así no más es, culturalmente somos un desastre y bueno, va a seguir pasando, no, no, no es aceptable. No es aceptable que se nos mueran 349 personas como murieron el año pasado, en Misiones. Es una cifra altísima que no estamos dispuestos a negociar, tenemos que bajar esas cifras trabajando mucho en esta cuestión. Además, el tema de que hay algo, digamos que tiene, más allá de, hay que hacer una autocrítica, de que el argentino pasa todos los semáforos en rojo, pero cuando pasa a Brasil, por ejemplo, respeta todos los semáforos en rojo. Eso es una constante, sí, por eso te decía cuando empezamos la charla que tenemos un problema cultural. Lo cultural tiene que ver con nosotros, nosotros en Argentina somos más o menos un desastre. Si no aceptamos la ley, como te lo dije al comienzo, creemos que la ley no es para nosotros, no respetamos las velocidades, no respetamos las normas, creemos que buscamos siempre el camino más corto para llegar a alguna parte. Si podemos no pagar el peaje, no lo pagamos. De hecho, si vos conocés a la gente de Buenos Aires, mucha gente va y atropella los puestos de peaje para no pagar. Toca la barrera, la barrera se levanta y pasan o esperan dos minutos y van y se pelean constantemente, pero ojo, se van a Brasil, sí señor, sí señor, pague, sirvase, permiso, despacito, cinturón, los chicos atrás. Y acá, vos recorres la avenida Costanera, por decirte algún lugar, por decirte posada, yo recorro constantemente el interior y es algo que se replica en el interior. En una moto van 3, 4, 5, 6, hasta 7 personas en una moto. Y la moto es para hasta dos personas. Entonces tenemos un problema cultural. Además, los chicos que van en esa moto están aprendiendo con el ejemplo de los padres que eso está bien. ¿Sí? Y cuando crecen, ¿qué hacen? Repiten las conductas. Cuando vos en tu auto cargas un montón de gente y los pones adelante, los pones atrás, tenés cuatro asientos, cuatro cinturones y llevas siete personas, estás enseñando a los que vienen atrás, los más chicos, ¿qué se puede hacer? Que está bien, que no pasa nada, que no pasa nada, nunca pasa nada. Y la realidad es que pasa. Y tenemos estadísticas que nos demuestran que el hospital está lleno de gente que cree que no le va a pasar.